La pérdida del hábitat se encuentra entre las mayores amenazas para la biodiversidad en los trópicos. En nuestro país, el análisis de una trayectoria de siete décadas reveló que aproximadamente cuatro quintas partes de la cubierta forestal original de San Vito de Cotobrús ha desaparecido. Estos datos son el resultado de un estudio en el que participó el director de la Estación Biológica Las Cruces de la Organización para los Estudios Tropicales, publicado a finales de noviembre por la revista Plus One. Los resultados destacaron que el 90% de la pérdida de bosque se produjo durante los primeros años, con una tasa de deforestación anual de 2.14% y 3.86% respectivamente. Esto provocó un aumento en la cantidad de hábitat de borde que pasó de 100 kilómetros en 1947 a más de 1.000 kilómetros en 1960. Es un estudio ejemplar para la zona y probablemente para el bosque húmedo de Costa Rica en muchas partes del país. Creo que si uno hace este tipo de estudio en otras partes del país los resultados pueden variar un poco, pero el marco general no va a variar tanto. A pesar de la creciente tenencia a aislamiento de los bosques, el año pasado se cuantificó una red de 503 bandas lineales de vegetación en 8 kilómetros de radio circundantes en la Estación Biológica Las Cruces. Estas representan un total de 102.99 metros lineales y el 19.8% de ellas conecta dos o más parches de bosque entre sí. También, si bien la pérdida total de bosques se ha comenzado con la regeneración natural, el 30% del hábitat restante está clasificada como bosque secundario, el cual no admite la misma composición de especies que un bosque maduro. Debe resultados como esas. Costa Rica es uno de los países que más control tiene sobre la deforestación y degradación de tierras en países neotropicales. Sin embargo, esto no significa que no haya abuso o daño en cuanto a las reglas y que no hace falta más inversión en ciertos aspectos como monitoreo, es decir, guardaparques o extensión en educación y al público. Hay alternativas para reducir la presión a nuestros bosques, por ejemplo, para implementar más pagos por servicios ambientales. La amenaza de extinción para la mayoría de las especies es mucho mayor cuando la cubierta forestal regional se reduce a menos del 30% como es en el caso de esta área estudiada en San Vito de Cotobrus. En proyectos de reforestación en su zona, proteger una parte de su terreno y dejarlo en estado de bosque, permitir a los investigadores realizar estudios en sus fincas para evaluar su salud ecológica, apoyar ONGs que trabajan en conservación, hacer voluntariado en uno de ellos si uno no trabaja en esta línea. El director de la Estación Biológica Las Cruces destacó que algunas acciones que se pueden tomar a nivel de ciudadanos son participar en proyectos de reforestación en la zona, proteger una parte de su terreno y dejarlo en estado de bosque, permitir a los investigadores realizar estudios en sus fincas para evaluar su salud ecológica, apoyar a las ONGs que trabajan en conservación y hacer voluntariado con ellos. Garage de la 2006 y Rafael 다른 especialistas El director de la Estación Biologica Las Cruces La Pasión Biologica Las Cruces La Pasión Biologica Las Cruces La doctrina Cort El director de la Estación Biológica Las Cruces La Isla Biologica Las Cruces